De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos confiando en nuestro Señor maravilloso que nos socorre, que viene a ayudarnos vino a eso, a entregarse por amor para que tú y yo pudiéramos salir, salir siempre adelante así que no lo dejemos, como decimos vulgarmente pagando ahí, que sea en vano todo lo que le han hecho todo eso que quiere, que está ahí con su marito que no se canse, pobrecito ahí está todo el día golpeando que tú le abras y no te puedas arrajar la puerta no va a entrar con violencia porque te respeta así que no lo dejemos, no lo defraudemos y veamos aquí, como decían, está tan dividido estos hebreos que están ahí, cada uno por su cuenta y veamos, veamos qué nos dice hoy día hoy día nos dice 3.12 lo siguiente con qué cariño tengan cuidado hermanos que no se encuentren en alguno de ustedes un corazón malo y incrédulo que lo aleje del Dios vivo al contrario exhórtense mutuamente cada día mientras dura este hoy para que ninguno de ustedes se endurezca por la seducción del pecado palabra de Dios palabra de amor como nos conoce tengan cuidado nos previene si esta maravillosa es la palabra nos previene nos cuida nos exhorta porque pues hoy nadie me dijo aquí está diciendo tengan cuidado qué significa no está previniendo que no se encuentre en alguno de ustedes un corazón malo incrédulo que me aleje del Señor si estoy en esto que me alejo o tengo a alguien que sepa ahí estás tú para ayudarlo y para reencontrarlo porque dice al contrario exhórtense mutuamente cada día que significa que cada día necesitamos porque cada día vamos por un lado cada día vamos por el otro y nos apartamos de aquí de este momento del hecho de este camino que es Cristo por eso ahí exhórtense ayúdense ayuda fraterna lo hemos estado viendo mutuamente que significa mutuamente no solo que tú exhortes al otro sino que dejes que el otro te exhorte a ti como veíamos en nuestra vida que dejemos que nos ayuden no seamos soberbios dice para que ninguno de ustedes se endurezca por la seducción del pecado se endurece nuestro corazón con el orgullo con la soberbia por eso tenemos que estar ahí en comunidad el Señor no nos quiere solos porque en la comunidad nos ayudamos porque en la comunidad estamos viendo vamos vamos progresando bien vamos adelante cuando nos estamos cayendo vamos levantémonos así que hermanos queridos digámosle hoy día al Señor ayúdame Señor a aceptar esa corrección fraterna que tú estás ahí para que yo sea cada día mejor dame esa humildad que necesito incomparable 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 eres tú mi Dios incomparable 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 eres tú incomparable 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 Eres tú mi Dios Incomparable 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 Eres tú mi Dios Incomparable 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 Eres tú mi Dios Incomparable 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 Incomparable